¿Cómo se llama usted? María, ¿sabes? Doña María, ¿cuántos años tiene? María, usted no me entero, María Jesús. ¿Cuántos años tiene? Háganla cuenta usted, desde el 38. ¿Desde cuándo está sin agua? Esa agua que toma, esa agua viene de allá encima, el viciente. Sí, por eso está arreglado en el medio así, desde el viciente. Salieron los técnicos del agua para ver si todo. ¿Y le cortaron a usted el agua? Claro, todo esto, eso se van dejando, sí. Bueno, fuera porque se hacen los de agua. Todo eso era así que iban tomando el viciar. Ellos iban a campar acá, rechazadas abajo, sí. A ver, vamos a su casa a ver. Y están seguidos cortando, es decir, usted usted es agua, dijo. Tampoco lo que pasa por acá también es usted, dijo. Él no tiene por qué coger esa agua, hijo. ¿Quién dijo eso? Eso dijo el ingeniero del técnico, del INERI. ¿Del INERI? Sí, todo esto me dieron el agua y no quiere, está conteniendo la señora, se dice que es comisario. ¿Ya? No quiere, no lo voy a hacer. Digo, mira, están botando, ya no van, le van, le vienen a botar así. Eso no me meto, así quiere decir. No quiere, ni voy a decir, yo me he venido para ellos. Pues dijo, para que hayan sato, pero no hacen ningún favor, dijo. De ahí bajan la agüita que hayan hecho. Ahí se tomó la manguera, no van jamás. Aquí en la maceta. Por aquí tienen que pasar el agua, dijo, recto. Esta pinda la quebrada, es, voy a los días, la agua tiene que permanecer, por cierto. ¿Por qué? Especial agua es mía, digo. A mí me dijeron el INERI que tenga aquí, digo. No allá, digo. Ahí se quedaron cada día. Y así estoy andando, vio, de que no puedo, cómo hacer. A veces allá voy a coger agua de los vecinos. De mañanita así, después de la quebrada me voy a botar. No hay como, digo, mágito, porque no veo ese problema ese.